Es una emoción inmensa, siento mucho orgullo y creo que hoy después de 10 años uno realmente toma conciencia de lo que se logró el año 2012, de haber salido campeón y dejar al club en la historia y yo siento mucha satisfacción y alegría de volver hasta acá y reencontrarme con mi ex compañero y con toda la gente del club, contigo, Katia, todos los que han trabajado, han dado su vida por el club y mucha felicidad que es lo que provoca y orgullo y satisfacción. La temporada histórica se me viene en momentos a la mente y también compañeros, jugadores, jugadores que tuvieron un año notable como Olivier, Olivier Yegou, Younes, Mapp, hay muchos jugadores que tenían 20 años en ese momento, 18, 20 años que hoy día siguen jugando y yo me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, pero en momentos clave tanto el apoyo siempre de toda la gente que nos vino a ver durante todo el campeonato y lo mejor es la sorpresa que causamos de que nadie creía que podíamos lograr el campeonato y lo logramos en la última fecha y el partido clave fue con Lille, aquí con Lille con gol de Karim Naifaná y fue yo creo que lo que desató la locura y ahí obviamente sabíamos que ya nada nos podía quitar el sueño de salir campeón. Mira yo creo que unos cuatro partidos antes de que nosotros ya sabíamos que no podíamos perder la oportunidad, pero a mí hubo un partido que a mí me causó la convicción de que pasara lo que pasara íbamos a salir campeón que fue contra Nice, allá en Nice, donde hizo el gol de Olivier al minuto 81, ganamos 1-0 y la verdad que era un partido que nadie pensaba que íbamos a ganar y ganamos muchos partidos 1-0 donde creo que fue lo más importante, 12 partidos 1-0 que fueron los que nos dieron el campeonato. La verdad que fue algo impensado para mí, yo me siento muy feliz, muy contento de estar acá, de reencontrarme, le doy la gracia al presidente por darme la posibilidad de estar acá y de reencontrarme con todos mis compañeros, la verdad que son muchas historias, mucho tiempo con el que se comparte con ellos, tanto en viajes, hoteles, partidos y la verdad que tuvimos un grupo excepcional ese año donde no tuvimos lesionados, donde tuvimos pocos expulsados y donde nuestra plantilla de jugadores era súper reducida y creo que se dio todo para salir campeón, teníamos un cuerpo técnico excepcional, la verdad que yo siempre en mi historia allá en Chile siempre cuento que es uno de los mejores técnicos que yo he tenido con toda la confianza que me dio y con todo lo que me quiso en realidad y me aceptó tomando en cuenta que no era fácil comunicarse con los compañeros en ese momento y la verdad que salió todo perfecto, así que me siento muy feliz y orgulloso de pertenecer a este club. Sí, obvio, obvio, la verdad que yo cuando me enteré estando en Chile no lo podía creer, la verdad que a mí siempre me llamó la atención el amor que sentía por este club, por esta camiseta y que no permitía que nadie hablara mal de Montpellier y él estuvo apoyándonos hasta el último y claramente el campeonato que ganamos fue todo para él y fue gracias a él, pero quedó en buenas manos el club, está su hijo que lo hace tan bien o igual o mejor que él y la verdad que este club no va a desaparecer jamás, la verdad que sería excepcional que siguiera creciendo, que pudiese lograr otro campeonato y que sigan quedando en la historia a todos los jugadores que pasan por este club, que este club es hermoso y hay que aprender a quererlo. Gracias, más o menos. Gracias.